Y esta ovación es la que recibe la presencia de Riverplay en el campo de juego. El estadio de Vélez Arfi se encuentra cubierto en su mayoría por el público adicto al conjunto que esta tarde hace las veces de visitante aquí, en el estadio José Amalfitán. Ahí está Riverplay. Riverplay capitaneado por César Larrañé, con su habitual atuendo blanco, con la banda roja, las medias blancas, con vivos rojos. Asoma por el otro túnel Argentinos Juniors, recibido también con un fervor excepcional en un partido en el que previamente están dadas las condiciones para que el espectáculo sea realmente magnífico. Ahí está Argentinos Juniors también en la gramilla de la cancha del club atlético Vélez Arfi a jugar su posibilidad esta tarde frente a Riverplay. Junto Argentinos Juniors, por supuesto, entra su director técnico Ángel Labruna con una razón muy especial. De alguna forma está ligado a los intereses y a las inquietudes también de las dos hinchadas. Recibió el saludo de la de Argentinos Juniors y también, por supuesto, la de un Riverplay que no lo olvida. Ahí está Ángel Labruna. ¿Acaso jugándose esta tarde un partido propio y muy especial? Humberto de la Casa, uno de los mejores árbitros de Argentina y de Sudamérica, será el responsable del contralor de este partido. Acaba de ser sancionado por la Confederación Sudamericana con tres fechas, debido al informe elevado a esa confederación por el grupo de comité de arbitraje. Y entendemos que las circunstancias se han ido dando de una manera muy especial como para que este árbitro, que es garantía de ecuanimidad en cada una de sus presentaciones y de respeto, sea sancionado por un ente que a través de los últimos tiempos ha demostrado una caducidad total. El partido también es de examen para él, para demostrar si evidentemente ha sido sancionado injustamente como nosotros suponemos. El ingreso de una gallina en el campo de juego cuando River Plate va a ocupar el arco que va a defender en este primer tiempo Hugo Carvalho. ¿Acaso haya pasado? Desapercibido para la mayoría del público, pero ahí está, la gallina detrás del arco de Carvalho. Dos minutos de demora sobre el horario oficialmente establecido y el comienzo del partido en movimiento de la pelota para Argentinos Juniors. Osvaldo Sosa, Nicieza, Pena. Trata de erudir un hombre de River Plate. Traba, Nicieza, quita media, completa Pena. Caputo. Osvaldo Sosa otra vez. Sicarelo. Le quitó de la savia. Prolongación por izquierda y se arma el primer avance de River. La reñe. Osvaldo Pérez. 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 Gracias por ver el video.